con los tres puntos y por supuesto, prendidito y escuchando lo que sucede en Porteis. Esperando el resultado en otro lado. Bueno, nada de centro, nos vamos a ver al rojo y negro porque esto, el domingo, sí, ya, el conjunto de centro social visitaba al 9 de Freire. Con todos los resultados puestos. Con todos los resultados puestos, es verdad. Aquí, centro necesitaba ganar para no depender de sí mismo. Bueno, estuvo muy cerquita, ¿no? Faltó un par de minutos al equipo dirigido por Quevedo y se lo terminaron empatando y bueno, ahora tendrá que ganar y esperar, como decíamos. Bueno, un par de bajas, ¿no? No estaba Utrera, no estaba Machado. Exacto. Bueno, fue la vuelta de Colastrici. En el defensa faltaba Varela. Sí. También, no sé si Varela por Amarillas o por alguna lesión. No lo sé, tendríamos que corroborarlo. Estaba Pereira. Estaba Pereira. Pereira jugó Quinteros por el lateral izquierdo y Pereira por el lateral derecho. Allí va, pelotazo largo para que mire vos. Quedé sorprendida la última línea de centro. Bien plantadito allí, Cordero. Está el caldo, pelota parada para centro. A buscar de cabeza. Buen cabezazo, le faltó un poquito. Godoy era, me parece. Godoy, sí. Ahora sí. Falta un poquito de fuerza allí. Otro tiro de esquina más. Rebote. Quinteros no podía, me parece. Bueno, estamos viendo en lo preliminar de la síntesis, un centro más adelantado. Buscando lo que necesitaba, ¿no? Ahí está. Ahí está. Bien, está el caldo metiendo un centro rasante. Ahí, bueno, hay un blooper que se arma entre los jugadores de Nueva Freire. Y por atrás de todos, ¿eh? No llega Salvai a meter la pierna, pero sí. Reynoso. Reynoso. Bien, bien Reynoso porque se fue a la espalda allí. Sí, la mirada en la jugada previa se quedó atrás y después pica para sorprender y para poner el 1 a 0 inicial. Así perdía la pelota hasta el caldo, se quejaba de una falta y a correr. Demasiada soledad para el delantero. Sí, muy solo en esa. A veces, en más de una oportunidad, el delantero engancha, espera. Ahí tenía el segundo centro. Ah, lo que erró centro en esta, ¿eh? Era para cerrarlo al 2-0, ¿eh? Sí, más en el primer tiempo. Era un cachetazo y le iba a costar muchísimo volver al patio. Ya estamos en el segundo tiempo, ¿no? Este caldo otra vez, remate. No sé si no le pega al jugador de centro, ¿eh? Creo que quiso sacar la pierna el hombre del centro y le pega a él. Pero como decíamos, no, mira vos, en el cierre del primer tiempo y en la apertura del segundo, momentos claves que el centro pudo haber convertido, no lo hizo. No. Y dejaba vivo el rival, ¿no? Y sí. Y siempre, el 1-0 siempre queda corto, ¿no? En nuestra zona hay lugares donde vos sabés que hiciste el 1-0 y va a ser difícil que te llegue. Pero parece corto en nuestra zona. Y el que no es Oscar, ¿eh? ¿Quién no marcó? ¿A quién se le fue Oscar? Solito y solo llegó Oscar, ¿eh? Ahora cómo la clavó en un ángulo, ¿eh? Lo puso tremendo Oscar. Lateral que fue a buscar el zurdo que juega bien, ¿eh? Juega bien. Y aquí fue a buscar de cabeza. ¿Qué golazo hizo Oscar, es de él? Pelotazo largo. Claro, centro un poco jugado. Y sí. Tezgaido. Lo van a tener. Recuperación allí para que salga Quintero. Por derecha. Para este alcalde. Bueno, la derecha. Y esa fue la última. No le dejó la última, centro al árbitro. A ver, si se hace el análisis, lo malo es que, bueno, ya no depende de sí mismo, como decíamos, que se le escapa cuando faltaba muy poquito. Lo bueno es que todavía sigue teniendo una vida. Sí, 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 sí. El fútbol, y hasta que los números no den lo contrario, hay chance. Exactamente. Acá también, a ver, va a jugar, no es Freire, un partido, cuando decís, bueno, contra Porteña que viene mal. Pero bueno, es el clásico, se juega en cancha de Porteña. Porteña querrá irse con un saborcito, esperar el clausura con un sabor más positivo. Sí, sí, aparte de que podés arruinarle la historia de tu clásico rival. Exactamente, exactamente. Así que, bueno, tendremos que esperar. Yo pensé, Pablo, que a esta altura iba a estar todo un poco menos definido de lo que ya está. Como venía el campeonato, ¿no? Sin embargo, bueno, se ha definido sobre el final, hay tres equipos que han sacado la diferencia y, bueno, quedará entre dos el lugar para una. Pero incluso la modificación de las posiciones en la última fecha todavía. Exacto. Del tercero y del cuarto, sobre todo allí. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa.